¡Suscríbete! Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir, mujer Piensa que eso me desespera Ya no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Van pasando horas y tú demoras Solo quisiera un ratito a solas No sé qué pasa, yo sigo en casa La lluvia cae, tú no dices nada Niñando como mujer entre la mente Pasan los coches, niña, de repente Quien se entupia al que quema muy fuerte No tardes más porque quiero verte Yo, yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir, mujer Piensa que eso me desespera Ya no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Sigo enloqueciendo y tú no llegas Como en un cuento de telenovela El protagonista que olvidó su escena Y se pido un trago pa' olvidar las penas Tocan la puerta, por fin apareces Crecen raíces, el amor florece Gracias a Dios porque puedo verte De llamarte ahora, mañana y por siempre Yo, yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir, mujer Piensa que eso me desespera Ya no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Ya sabes que cuando pasa Quiero ver como te mojas La lluvia cae que cae Y a mí tu cuerpo me antoja Lluvia cae Lluvia cae Lluvia cae Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir, mujer Piensa que eso me desespera Ya no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Lluvia cae de repente Qué bonito es el sonido de la lluvia al caer Como lluvia que cae de repente Pero mucho más hermoso Es ver como se desliza por tu cuerpo Y seguimos trabajando En este caso Como la lluvia Germinando las semillas Para que florezca la música Henry Mendes AGM El arquitecto Daliman